Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famoso actor comenta a sus seguidores las secuelas del COVID. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El protagonista de la novela, Yo soy Betty, la fea, Jorge Enrique Bello, contó cómo fue su lucha contra el COVID. Jorge Enrique Bello, quien interpretó a Don Armando en Yo soy Betty, la fea, se abrió ante las cámaras para contar cómo batalló contra el COVID, el cual contrajo a principios de noviembre, pero que notó hasta mediados del mismo mes del 2020. En un vídeo publicado en Instagram, el actor compartió con sus seguidores que fue un tiempo difícil el que pasó cuando se enteró que había enfermado de COVID, pues desconocía qué tanto le iba a afectar. Sientes que tu cuerpo está luchando contra algo muy poderoso. Yo nunca había sentido eso y me confronto mucho, esto que tengo ha matado a un millón de personas. Está cobrando vidas todos los días, y no sé cómo vaya a evolucionar, me puede hacer mucho daño, expresó. Además, comentó que una de las principales afecciones que tuvo fue la molestia en la garganta, acompañada de un poco de tos, lo que le generó un ligero cambio en su voz. Se siente mi voz un poco distinta, precisamente porque hemos pasado un ratito un poco difícil, pero no tanto como los cientos de personas, o miles de personas que han vivido esta enfermedad de manera dura y tan brava. Conmigo Dios fue muy benéfico, muy querido y estoy muy agradecido por eso, contó. El protagonista de, Betty, la fea, aseguró que tuvo que estar aislado en una habitación para evitar contagiar a sus familiares, quienes le daban sus alimentos en plásticos desechables y minuciosamente desinfectados, pero que pese a ello, tuvo una disminución de peso. Bajé 4 kilos porque sabía que mi cuerpo estaba combatiendo algo muy, muy fuerte, indicó el colombiano. El actor también decidió hacer un llamado a respetar las medidas sanitarias y a no dejar de cuidarse, pues no desea que lo que él vivió le pase a alguien más. Seguramente lo tenía que vivir para contárselo a ustedes. Lo que hay detrás no es algo por lo cual me gustaría volver a pasar, empecemos a cuidarse y protegerse, para mí fueron momentos muy duros y para mi familia también lo fueron, exhortó Jorge Enrique Abello. Solo la fe mueve montañas, cuidarse, protegerse, amar a quienes nos aman, amarnos a nosotros mismos y hacer de este mundo un lugar mejor. La COVID no es un chiste, pasa, y pasa muy fuerte y es muy peligroso. No permitas que te pase a ti como me pasó a mí, añadió. En dicha transmisión, titulada, Regresando de las tinieblas COVID, reflexionó que todo pasa por algo y que siempre es para bien. Muchas veces pensamos que todo lo malo que nos puede pasar no trae beneficios en nuestras vidas, pero nos equivocamos con eso, a veces algo malo que nos pasa está evitando algo muy malo que nos iba a pasar. Esta tos estuvo evitando que algo más grave me pasara, dijo el artista. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campana, y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. ¡Suscríbete al canal!